La Feria Internacional del Libro 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 en general todavía nos cuesta a las mujeres estar ahí representadas. Así que hoy nos vamos a reunir, intendentas, presidentas comunales, para que eso se plasme en leyes, en constitución, que la paridad para representar varones y mujeres a la sociedad esté garantizado. Y bueno, creemos que hay un debate sobre la reforma constitucional, más allá del tiempo en que se dé, es necesario poner en discusión que para esa reforma tienen que estar contemplados los derechos correspondientes a género. También en la diversidad sexual. Bueno, Rosario es una ciudad que venimos trabajando mucho en políticas de género, en diversidad sexual, en igualdad de oportunidades. Así que yo creo que en gran medida... Se refiere también al Estado provincial, digamos. Totalmente, el Estado provincial tiene un área muy importante de mujer, de diversidad sexual. Yo creo que es necesario adaptarnos al nuevo tiempo y entender que, bueno, que construimos una sociedad con derechos para todos y todas, o será una sociedad con una democracia mucho más débil, mucho menos plural, mucho menos representativa. Así que en ese camino estamos. El cambio de gobierno nacional ha hecho que se han retrocedido en ciertos derechos, en este caso específicamente. ¿Qué visión tiene de eso? Bueno, yo creo que el nuevo presidente Macri puso en debate un tema que en Argentina no se había debatido nunca, como es el aborto, un tema que está suscitando un gran debate. Son dos semanas de debate todavía. Exacto, un gran debate y creo que es valiente poner en discusión un tema que no se había discutido en Argentina, si bien yo creo que no está contextualizado en una decisión política del gobierno en lo que pedimos las mujeres, que es una fuerte educación sexual, porque creo que esto es fundamental, es empoderar, sobre todo desde las escuelas, a cuidar nuestro cuerpo, a decir lo que queremos hacer con él, también a construir una sociedad donde no se naturalice, que los varones pueden decidir, acosar. Y que esté bien o natural tocarle la cola a una chica porque es simpático eso. Lo digo en términos que lo entendemos, no está bien y para eso tenemos que discutir un cambio cultural y las escuelas son fundamentales. Y eso no estamos discutiendo el tema educativo. Tampoco, si bien Santa Fe es un ejemplo en la posibilidad de la anticoncepción, en la accesibilidad, en el acceso, no es lo que pasa en toda la Argentina. Así que hay que unir todas las discusiones. Por supuesto que la interrupción del embarazo es una de las discusiones que se está dando en el Congreso, pero tiene que estar unida a todo este proceso, porque lograr una sociedad que respete comienza desde la propia, por supuesto, estructura educativa y el propio debate de la sociedad, no un debate cultural. Yo digo ahora que me cuesta cuando veo solo varones discutiendo algo. Tienen que estar las mujeres porque tenemos otra mirada, otra práctica, otra cultura que queremos aportar para esa discusión. Creo que el gobierno nacional... Electoralmente son más del 50% de padres por otra parte. También votamos, por suerte. Si no, no hace tanto. Después de todo, también quiero reconocer que las mujeres hemos transitado un largo camino porque hubo muchas, algunas socialistas, pero fue recién en el gobierno peronista con Eva Perón que se pone en debate. Pero hubo muchas socialistas, anarquistas, radicales que intentaron también que se votara. Así que no hace mucho. Yo creo que este gobierno, si bien ha puesto en debate un tema como es el aborto, no está haciendo una política de género. Bueno, de hecho, si uno ve el gabinete de Macri, no es un gabinete de mucha paridad. Yo tengo una proporción muy importante de mujeres en mi gabinete y la verdad que creo que es muy interesante los equipos de varones y mujeres. No me imaginaría... Son requecedores. Sí, no me imaginaría uno solo de mujeres, faltaría una mirada. Bueno, creo que hay que dejarnos de imaginar uno de todos de hombres porque falta una mirada fundamental. Intendente, la quiero dejar en el tema de la reforma constitucional. Hace algunos días leía una declaración suya respecto de la autonomía municipal, que sería de alguna forma una cuestión que serviría para tratar de llenar ciertos caminos. La autonomía que estaría comprendida en una supuesta reforma constitucional. ¿Qué le vendría de bien a Rosario y a todas las ciudades santafesinas la autonomía municipal? Sí, yo digo que en este caso todos los intendentes, intendentas, debemos impulsar la reforma pensando que nuestras ciudades requieren mayores herramientas para resolver los problemas que tenemos, que son muchos y que nos llegan por la cercanía a los gobiernos municipales y que no tenemos todas las herramientas. Por lo tanto, la autonomía, creo que el que no se anima a pensar en una reforma, más allá de si ahora, si reelección, no reelección, la reforma en sí mismo, cuando tenemos una reforma tan antigua, es un poco conservador. Nosotros debemos impulsar la reforma. Discutamos cuál es el tiempo. Algunos dirán ya, otros dirán dentro de dos años, pero discutamos que la reforma es indispensable. Y la autonomía para las ciudades es fundamental porque que se sigan definiendo nuestros destinos sin nuestra participación no es justo. Yo quiero participar en el tema de seguridad, no por un acuerdo político, que estoy en una mesa y lo estoy trabajando en ese tema, sino porque haya una institucionalidad que nos permita a los municipios ser parte de las decisiones. Quiero ser parte de las decisiones de las empresas estatales, de agua, de energía. Creo que los municipios tenemos que hacer escuchar nuestra palabra. Por supuesto que la ciudad capital, que es tan importante, tiene una trayectoria, un peso fundamental, tiene que tener un peso mayor para decidir sus propias decisiones. Y lo mismo con todas las ciudades de la provincia de Santa Fe. Hoy también vengo a hablar de las áreas metropolitanas. Rosario configuró con 25 intendentes y presidentes comunales más un área metropolitana que tenemos proyectos, inversiones. Ya no nos pensamos como ciudad porque nos separa una calle. ¿Cuántos habitantes juntan esas ciudades? Un millón cuatrocientos mil. Pero además, en Rosario, en el Gran Rosario, una persona puede vivir en Baigorria, en Funes, en Roldán, en Villa Gobernador Galvez, trabajar en Rosario o estudiar en Rosario. O al revés, vivir en Rosario e ir a trabajar a Villa Gobernador Galvez. ¿Nosotros lo mismo aquí con Rincón, Santa Fe, Santo Tomé? Entonces ya pensar en que la movilidad, la discutimos la ciudad, que los problemas se resuelven adentro de la ciudad, es incorrecto. Y hasta egoísta sería plantearlo de esa forma. Y hasta egoísta, sobre todo, de las ciudades que tenemos mayor responsabilidad, que somos las ciudades cabeceras, ¿no? Porque gracias al Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario pudimos hacer obras extraordinarias, que no tienen que ver con Rosario ciudad, sí con Rosario área metropolitana. Abrimos esta semana una avenida interurbana que va a unir a Capitán Bermúdez, a San Lorenzo, a Fray Luis Beltrán. No llega a Rosario, pero es fundamental porque va a mejorar muchísima gente que va y viene de esos lugares a Rosario. Y vamos a tener un parque interurbano que va a unir Baigorria con Rosario en un gran parque público donde, bueno, también nos vamos a unir más. Es decir, que las obras metropolitanas, la infraestructura metropolitana, la conectividad metropolitana. Nosotros ya tenemos transporte público que va y viene al área metropolitana. Bueno, hay que pensarse en el área metropolitana y también la Constitución debe estipularlo. Que deben existir áreas metropolitanas y que deben tener un estatus de toma de decisiones. planteaba esta obra que de alguna forma une las dos ciudades. Hace algunos días se escuchaba al Ministro de Obras decir que la Nación no va a mandar los fondos necesarios para terminar hospitales. Y mencionó la ciudad de Santa Fe, no sé cuál será el caso de la ciudad de Rosario. Pero digo, la obra pública que puede nombrarse en los últimos meses como uno de los motores de la economía, que no está tan acompañado, también va a ser diezmado desde la Nación en Rosario. ¿Cómo impacta? Bueno, la verdad que Rosario tiene muy pocas obras nacionales. La verdad que las inversiones son mínimas. No hemos tenido en ninguna de las áreas, en los últimos dos años, inversiones importantes de la Nación. Así que la importancia que tiene es la continuidad que le ha dado el gobierno provincial, que sí en toda la región ha continuado con obra pública. Y eso es muy importante, más la que realiza la propia ciudad, que también impulsa la obra como un elemento contracíclico. Es decir, cuando hay crisis yo creo que hay que hacer más obra pública. Hay que estimular la obra pública. Claro, porque eso da trabajo. También la obra privada. Nosotros estamos estudiando cómo facilitar los permisos para toda inversión privada. Porque la verdad que cuando hay inconvenientes, cuando uno tiene que facilitar la inversión para que haya trabajo, para que, bueno, justamente. Y la obra pública es fundamental. En infraestructura, sobre todo, es fundamental. Así que nosotros vamos a seguir dialogando con el gobierno nacional, intentando que algo de lo que no nos llegó, alguna vez nos llegue. ¿Hay diálogo con el gobierno nacional? Bueno, un diálogo en cuanto a poder ser recibida, no un diálogo que tenga respuestas. Uno, la verdad que no hemos tenido ninguna respuesta contundente del gobierno nacional. Estamos siempre intentándolo. Yo creo que nunca hay que dejar de dialogar, pero cuando uno no recibe respuestas, se dando cuenta que es más que un diálogo. Parece ser escucho, pero he decidido que en Rosario no vamos a invertir. Yo creo que es un error, que el país tiene que ser cada mes más federal. Cuando abrí mi sesión de gobierno, dije algo que me parece que los santafesinos tenemos que entender. El gobierno nacional ha asumido, inclusive, deudas millonarias para, sobre todo, capital. Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, tiene, además de un presupuesto inmenso, 4 mil millones de dólares de créditos internacionales, algunos, más de la mitad tomados por el gobierno nacional para obras en Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que si todos vamos a Ciudad de Buenos Aires, vemos obras por todos lados. Bueno, entre otras cosas, la vamos a pagar entre todos los argentinos. Creo que es necesario también hacer un plan más federal de obras. Y la verdad que creo que sería un grave error disminuir la obra pública. Hay que seguir haciendo obra pública. Estoy convencida que el gobernador Lifshie va a seguir en ese camino, porque la obra pública, sobre todo, además de dar infraestructura para la producción, para el trabajo, dinamiza la economía, que es fundamental. Intendenta, ¿cómo está la ciudad de Rosario en materia de seguridad? ¿Cómo es su relación con las fuerzas de seguridad? ¿Qué nos puede decir, qué panorama nos puede brindar en ese sentido? Bueno, la verdad que la ciudad de Rosario venía con un trabajo muy fuerte. Venimos con un trabajo muy fuerte. Nosotros trabajamos mucho en el tema seguridad. No porque tengamos policía propia, sino porque trabajamos en cada barrio de la ciudad con políticas sociales, con políticas también de generar oportunidades a los jóvenes, con políticas de iluminación, con políticas de espacio público, con políticas culturales, que tienden a bajar la violencia que hay muchas veces por conflictos interpersonales. Veníamos muy bien hasta el año pasado, bajando un 25% de la violencia, que en el 2013 Rosario tuvo un pico muy fuerte de violencia. Este último trimestre no ha sido tan positivo. Fundamentalmente, entendemos alguna relación con el juicio que se llevó adelante con la banda de los monos, que generó un proceso nuevamente de violencia en algunos territorios de Rosario. Todos los jueves tenemos una reunión con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y la Municipalidad para entablar acciones que tiendan a bajar esa violencia. Y esperamos, por supuesto, la acción de la Fuerza de Seguridad, que creo que en algunos casos es insustituible, pero también trabajamos mucho y quiero rescatar que en nuestro caso, junto a la provincia, estamos en un programa, el programa Abre y el Nuevo Oportunidad, en 35 barrios de Rosario, generando mejores condiciones de vida, mejores condiciones y oportunidades y tratando de bajar la violencia. Por supuesto, ahora nos vamos a involucrar más fuertemente en un proceso que nos ha solicitado el Ministerio Público de la Acusación de Armas de Fuego, porque creo que es uno de los temas que hay que bajar en la sociedad y estamos fuertemente implicados en eso. Está bastante difícil en todo el país. Rosario no es, digamos, una isla en ese sentido. Los casos de violencia, sobre todo por casos interpersonales, se notan en el Gran Buenos Aires, en Santa Fe lo mismo. Hay una situación de caldo de cultivo bastante complicada en la sociedad en general. Mucho más de lo que pensamos. Creo que lo diferente en Santa Fe es que hemos tomado las cosas en serio, sabemos lo que nos pasa, nos hacemos cargo y avanzamos en resolverlo. Creo que en muchos lugares se habla menos, salvo algunos casos que son mucho más graves, porque nosotros la verdad que violencia en situación de robo o esas cuestiones realmente no suceden. Es más conflictos territoriales, interpersonales que tienen que ver muchos casos con temas de narcomenudeo, narcotráfico. Y sí hay una baja violencia, no tenemos casos de violencia en robos y en otras acciones que sí veo que pasan mucho más en otras ciudades. Así que creo que Santa Fe ha tomado el tema en serio en la provincia y en las ciudades. Que nos involucramos fuertemente y que, bueno, lamentablemente también tenemos que saber que hay situaciones que se dan entre algunos sectores que nos obligan a redoblar esfuerzos. También a la justicia. Quiero ponerla acá porque venía para acá y escuché que, bueno, liberaban a alguien que tiene muchísimos antecedentes. Creo que hay que actuar todos coordinadamente. No hago responsable a nadie en particular. Todos coordinadamente. Creo que tiene que actuar con seriedad la justicia, tiene que actuar con mucha responsabilidad por supuesto el gobierno provincial porque tiene el Ministerio de Seguridad a su cargo y también los municipios tenemos que involucrarnos fuertemente para evitar la conflictividad social, evitar la violencia urbana que muchas veces se da por cuestiones de convivencia ciudadana. Así que no corrernos del tema de la seguridad. Intendenta, volvemos al principio de la conversación. Esta tarde va a estar hablando sobre la reforma constitucional pero con una perspectiva de género. ¿Dónde va a ser esto? Estamos en la Casa de Gobierno. Vamos a reunirnos intendentas y presidentas comunales para que la nueva constitución tenga perspectiva de género, para que las mujeres estemos representadas representadas en esa constitución y después vamos a discutir también en ese espacio el proceso de autonomía hacia áreas metropolitanas porque entendemos que una constitución moderna debe mirar al futuro y mirar al futuro significa nuevas instituciones que mejoren la calidad de vida y nuevos derechos que nos permitan a todos vivir mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mónica Fein con nosotros intendenta de la ciudad de Rosario que va a estar como ustedes lo escucharon hoy en la Casa Gris en minutos nada más y que tiene que ver justamente con darle una perspectiva de género a esta discusión que se está dando sobre la reforma constitucional.